La vacunación avanza a buen ritmo y Sanidad comenzó a inmunizar ayer a las personas entre 50 y 59 años. Se trata de uno de los grupos más amplios de los citados hasta el momento. El inicio de la vacunación de este grupo va a permitir que los vacunódromos estén abiertos esta semana más días, cinco en el caso de la Ciudad de la Luz y hasta el jueves en el caso de IFA. Sanidad tiene previsto administrar en los próximos siete días 279.189 dosis de las cuatro vacunas que ya están autorizadas en el mercado europeo. El control de la epidemia y el buen ritmo de vacunación va a permitir que pronto podamos prescindir de las mascarillas. Y aunque el director de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, no ha querido dar fecha ni concretar en ello, sí ha dicho que podremos prescindir de las mascarillas en algunos lugares, por ejemplo, en los espacios exteriores. Una de las primeras medidas que se plantean al respecto es empezar eliminando su uso en las residencias, ya que tienen al personal y sus usuarios vacunados. Yo eso no lo veo factible, decir la mascarilla es necesaria, porque aunque estemos vacunados, el virus se contrae igual. En algún momento tendremos que quitarle la mascarilla. ¿Cuánto? Este señor dice pronto. Es una expectativa optimista, pienso yo, pero bueno, eso no lo dirá nadie voluntariamente ni políticamente, sino lo que diga la realidad. Da un poquito de miedo todavía, pero vamos, sería una noticia fantástica que realmente lo pudiéramos hacer. Es cierto que en exteriores las medidas, el uso de mascarillas en concreto, que además viene el calor, una gran parte de la población está esperando que eso se pueda reducir pronto. Es muy posible que en exteriores, no muchos días, se pueda ya reducir, pero tenemos que garantizar que los riesgos van bajando. De momento, el uso de la mascarilla y la distancia social sigue siendo vital para mantener una incidencia baja y así afrontar la campaña estival con las mayores garantías.